¿Qué es lo que se ha hecho en la escuela? Era súper tímida, entonces me costaba sacar la voz y el cuerpo y encontrar como una seguridad en el escenario. Eso lo encontré después, dentro de la escuela. De repente esa fue mi mayor dificultad, ahora que estoy hablando, me acuerdo, equivocarme, porque a los profesores obviamente les interesa más que uno se equivoque a que lo haga todo perfecto, porque eso les da lata y no... Es difícil enseñar cuando alguien hace todo como muy perfectito y no se atreve a equivocarse, ¿caché? Eso me costó durante toda la escuela e incluso después. ¿Cuál es el rol del actor en este momento? Pienso yo que es muy multifacético. Por eso pienso que en la escuela hay que poner tanta atención a todos los ramos, porque uno nunca sabe en qué va a terminar. Uno entra a la escuela pensando que va a ser actor, pero de repente termina haciendo carrera acá, o termina haciendo carrera como dramaturgo, como director, como teórico, como investigador, como escenógrafo, como tramoya, como iluminador, como... Son muchas las posibilidades. En mi caso, las he hecho todas. Porque me gusta y porque creo que también ese es el rol del actor hoy en día. Es súper difícil hacer una carrera solo como actor. Si eres actor, me parece que aporta mucho a la dramaturgia, por ejemplo. Ser director, siendo actor, aporta mucho a la dirección. ¿Cachai? Gracias. 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 Gracias.